Hasta la fecha se tiene estipulado presentar el proyecto para la celebración de los 450 años de la ciudad, que tendrá como efeméride especial el próximo año 2020. Dentro de las actividades habrán actos de cultura e historia. El proyecto se denomina Encuentro Nacional de Historia y Literatura, con el propósito de mostrarle a Colombia la oferta turística de Ocaña, su riqueza cultural, histórica, paisajística y que el gobierno nacional realmente vuelva los ojos sobre Ocaña. Entonces se va a invitar a una serie de historiadores nacionales y los mismos literatos de la costa norte, del centro y del occidente para hablar sobre historia regional, pero el énfasis fundamental va a ser nuestra propia historia. Dentro de la jornada se verán actos de poesía, obras de literatura e historia, conferencias, conversatorios en los cuatro días de celebración que se van a llevar a cabo en la ciudad. Pues para que Ocaña tenga como una celebración digna, mientras el Ministerio de Cultura pues determina que va a ser, digamos como aporte a esos mismos 450 años. Para esta celebración es importante que los niños y jóvenes se unan a la efeméride y vayan conociendo en profundidad a la historia de la ciudad, sean protagonistas de contarla y turistas puedan enamorarse de nuestra tierra del Oscar.